Desde la región oriente del estado de Michoacán, el noticiero Evolución ofrece a la población una reseña de los acontecimientos más importantes registrados a lo largo de la semana. Aquí los detalles. Omar López Esquivel, presidente municipal de Irimbo, visitó las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales en donde se reunió con ejidatarios de Salitre para tratar temas referentes al suministro de vital líquido que favorecerá la producción agrícola de la región. Vamos a irnos de acuerdo con los ejidatarios de Salitre para ya terminar el desfogue del agua y para el funcionamiento. Es importante para nosotros cuidar el tema de ecología y muchos temas. Es un tema importante toda vez que fue una gestión que recuperaste, que iniciaste con el gobierno del estado y que finalmente se dieron frutos importantes. Tan es así que vino el gobernador a entregarla. Sí, hace cerca de dos meses el gobernador se fue ahora que le dio esta planta y venimos a checar cómo van las cosas. Sobre todo tenga provecho el agua que se está ya purificando. Es un agua para riego. Vamos a utilizarla para la zona agrícola del municipio. Sobre todo para que tenga un buen fin y un buen provecho. ¿A cuántos productores beneficiaría y de qué...? Ahorita estamos platicando justamente con ellos. Es prácticamente toda la zona de Salitre, San Lorenzo, que es muy importante. Toda la zona productora para allá. Y es muy bueno porque de ese encuentro estamos primero atacando el tema de la ecología. Realmente todos estos desechos de granaje se pulmiquen y se vaya a la zona y darle esa pulmón al día para que la avalia se despaque. Creo que es muy bueno para los productores de fresa. Es una empresa de cebolla, de palizas, de palizas, de palizas. El señor que se encarga de los granales, de aquí de Sal Lorenzo, de Salitre. Es una obra que además se complementa con el trabajo que estás haciendo de infraestructura hidráulica en diversos puntos del municipio. Sí, de hecho esta es la primera etapa. Ahorita vamos a seguir con las revisiones. Vamos a revisar los temas de drenaje de Salitre. Es importante ya no ver terror a los canales para que los trámonos se contaminen. Es fundamental meterle ese tema. Hablábamos hace algunos días de que ya estabas por recibir la notificación del pozo de cincingareo. ¿Cómo vamos con este tema? De hecho, entre las horas de la mañana, ya van a 160 metros. Muy buenas expectativas. Informo para el Noticiero Evolución, Oscar Villeda.